¡Hola a todos! Hoy vamos a ver 10 plugins de Reaper que deberías conocer. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Empecemos con un plugin muy práctico, que sirve para expandir o controlar la imagen estéreo. Este plugin se llama Stereo Enhancer, y solamente tenemos 3 controles. Con el control que dice Low, vamos a controlar el ancho estéreo en los graves. Y con el control que dice High, vamos a controlar el ancho estéreo en los agudos. El control que dice Crossover, maneja hasta qué frecuencia van los graves. Si seteo el control de los graves y el de los agudos en 0%, la salida va a ser mono. Y mientras más lleve hacia la derecha estos dos controles, más estéreo va a sonar la pista. ¡Hagamos la prueba! MEDIDOR DE LA IMAGEN ESTÉREO Pasemos a un medidor de la imagen estéreo. Este plugin se llama Goniometer, y tiene una interfaz muy sencilla. Al darle Play al proyecto, vamos a ver un gráfico acá, que nos va a mostrar qué tan estéreo es el audio. Si solo vemos una línea recta, entonces el audio es mono. Podemos ajustar el modo del gráfico, acá arriba con la opción que dice Display, tenemos para elegir Puntos, Líneas o Rayos. Y por acá abajo tenemos un medidor de la correlación, así que este plugin es un 2x1. Veamos un poco cómo se ve. MEDIDOR DE LA INTENCIDAD SONORA Sigamos con un medidor de la intensidad sonora, que siempre es algo útil. Por defecto tenemos varios medidores en este plugin. A la izquierda tenemos un medidor de True Peak en estéreo, aunque lo podemos setear en mono con este botón de acá a la derecha. También tenemos medidores de LUFS, un medidor de LUFS momentario, un medidor de LUFS short term o término corto, y a la derecha, un medidor de LUFS integrado. El que dice LRA, es un medidor del rango de sonoridad. Si hacemos click en alguna parte del gráfico, podemos resetear a este gráfico. Y si hacemos click en el botón de la incógnita, acá abajo a la derecha, podemos configurarlo a gusto. Veamos un poco al plugin en acción. PASEMOS A UN PLUGIN Pasemos a un plugin que me pidieron los suscriptores de Patreon y Cafecito. Este es el de EZER, que Reaper trae incorporado. Funciona muy bien el plugin, pero al no tener un gráfico, tal vez sea un poco más complicado agarrarle la mano, que a los métodos que vimos en el video de cómo quitar las heces. Bueno Marsh, podría ser peor. Lo primero que tenemos que setear acá en el plugin, es el control de la frecuencia. Que esto cambia según la voz. Tengo acá, un ecualizador, el Re del Q, para que podamos ver dónde están las heces en este ejemplo. Hola a todos... Sean todos bienvenidos a mi casa. Luego de setear la frecuencia, tenemos que setear el umbral y el ratio. Esto depende un poco de la grabación, y de que tanto suenen las heces que queremos atenuar. Hola a todos... Sean todos bienvenidos a mi casa. Hola a todos... Sean... 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 Tenemos dos modos, un modo de High Pass, o un modo de Band Pass. No me hable con trabalenguas... El modo de High Pass, sería un filtro de paso alto, que sería algo así. Y el modo de Band Pass, es un paso de banda, que sería este estilo. Si usamos un filtro de paso de banda, tenemos que ajustar el ancho de banda del filtro. Antes de seguir con el video, quería invitarlos a que se suscriban al canal. Si te gustan los tutoriales que hago, dale al botón de suscribirse, y activá la campanita para no perderte ningún video. Y si querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito. Los suscriptores de Patreon y Cafecito, tienen algunas recompensas. Por ejemplo, pueden acceder a un material exclusivo, solo para suscriptores. Por ejemplo, los proyectos de prueba de este video. Sigamos con otro plugin, que también me parece muy práctico. Este es el RedStream, y podemos usarlo para conectar la salida de audio de una pista, a otro programa que también soporte VSTs. Puede ser en una misma computadora, o en distintas computadoras de una misma red. A este plugin, podemos darle varios usos. Podemos, por ejemplo, conectar la salida de Reaper al OBS, o también la salida de Reaper a otra estación de audio digital, o a cualquier programa que soporte VSTs. Por ejemplo, tengo seteado este proyecto de prueba, para que la salida de esta pista, que dice AOBS, vaya al OBS. Lo tengo seteado para que transmita audio de forma local. Y en el OBS, tengo una captura de audio, con un filtro, en donde tengo seteado al RedStream, para que reciba audio. Si toco una nota de este sintetizador, que tengo acá, entonces va a mandar la salida de audio, hacia el OBS. Esta es una buena alternativa, a las formas que vimos en el video, de cómo mandar la salida de Reaper al OBS. Pasemos a un plugin, que nos permite secuenciar ritmos. Este plugin se llama, Midi Sequencer Mega Baby, y ya lo vimos en un video, hace un tiempo, más en detalle. Con este plugin, podemos secuenciar ritmos de baterías, melodías, o incluso acordes. Para usarlo, tenemos que agregarlo a la cadena de efectos, y moverlo al principio. Luego, con el mouse, podemos dibujar, por ejemplo, un patrón de batería. Y cuando le doy Play al proyecto, ya lo vamos a escuchar. Pianoroll, para hacer melodías, o incluso, podemos hacer acordes. Pasemos a un plugin, que podemos usar, para hacer drum replacement, de forma fácil. En un video, hace un tiempo, vimos cómo usar el Reagate, para hacer esta técnica, pero también podríamos usar este plugin de acá, que se llama, Audio to Midi Drum Trigger, para hacer esto. Este plugin, lo podemos usar de la misma forma, que usamos el Reagate. Lo principal que tenemos que ajustar acá, en este plugin, es la nota Midi, acá abajo, yo voy a usar la 38, que es para la caja. Y luego, podemos ajustar el umbral, con estos dos controles de arriba. La velocidad de las notas Midi Acá tenemos otro plugin, que es bastante práctico. Es un plugin, para ajustar y o comprimir, la velocidad de las notas Midi. Por ejemplo, si el plugin que vimos recién, para hacer Drum Replacement, detecta las notas con una velocidad, un poco baja, entonces podemos usar este otro plugin, para ajustar eso. Que trucazo ¿no? Con el control que dice Volume Offset, podemos controlar la intensidad de las notas, para que suenen con más o menos intensidad. Y con el control que dice Scale Factor, podemos comprimir las notas, si usamos un valor de entre 0 y 1. Probemos un poco esto. Sigamos con un plugin, para hacer arpegios, con instrumentos virtuales. Este plugin se llama Midi Arpegiator, y lo tenemos que agregar y mover, al principio de la cadena, que si no, no va a funcionar. ¿Por qué lo dice tan brusco? Tengo acá, un ítem MIDI, con unos acordes, para que lo probemos un poco. El control de abajo, que dice Velocity, va a controlar la intensidad de las notas. Si lo seteamos en 0, va a usar la intensidad de las notas, de los acordes. Por defecto, el plugin va a tocar arpegios, con ritmos de negras. Si quiero corcheas, entonces seteo el control que dice Rate, en 2. Y si quiero semi corcheas, entonces lo seteo en 4. Con el segundo control, podemos manejar la duración de las notas. Si queremos cambiar el modo de los arpegios, podemos cambiarlo acá, de esta lista. El modo que dice Down, sería para abajo, y el que dice Up, es para arriba. Y después tenemos unos controles, para agregar hasta 3 variantes. Usualmente vamos a querer agregar variantes de octava. Entonces, por ejemplo, podríamos setear esto en 12, 24 y 36. O, menos 12, menos 24, menos 36, para las octavas más graves. Si elegimos el modo de arriba o de abajo, va haciendo una nota, y luego las notas de las variantes. Pero, si elegimos el modo de arriba alternativo, o el de abajo alternativo, entonces va haciendo primero un patrón, luego un patrón variado, y así sucesivamente. Pasemos a otro plugin relacionado con MIDI, que también vimos en el video de Tips, para mejorar tu flujo de trabajo en Reaper, pero que también lo quería mencionar ahora. ¡Qué agradable sujeto! Con este plugin llamado MIDI Note Filter, podemos usarlo para hacer splits en un teclado MIDI, y así controlar distintos instrumentos virtuales con un mismo teclado. Tenemos que definir el rango de notas que deja pasar el plugin, el control que dice Lowest Key, sería la nota más grave, y el control que dice Highest Key, sería la nota más aguda. Para saber qué números tenemos que ingresar en estos dos controles, podemos ver el teclado virtual MIDI de Reaper, que tiene los números de las notas acá arriba. En este proyecto tengo seteado una guitarra acústica, acá en los graves, y un bandoneón en los agudos. Con un mismo teclado, voy a poder controlar estos dos instrumentos virtuales. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿Qué les parecieron estos plugins? Si les gustaría que haga una segunda parte en algún momento, con más plugins que no entraron en este video, dejámelo en los comentarios. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito, y también a quienes dejan un Me Gusta, un comentario, comparten los videos y se suscriben al canal. Muchas gracias y nos vemos la próxima.